El sintetizador es un instrumento similar al teclado musical electrónico con el que se puede crear una gama casi infinita de sonidos. Robert Mogg creó la versión práctica de este instrumento que lo hizo más famoso. Bandas como The Pitch Mogg, The Pitcho Voice, y Erasure, Otro instrumento raro es el toolbox Que fue inventado por Bob Howson en 1973 El cual mediante la colocación de un tubo en la boca Cambia la voz haciéndola similar al de una guitarra eléctrica Este instrumento musical también es llamado Fram Tom Esto debido al éxito en ventas que tuvo el álbum Fram Tom Comes Alive Del músico Peter Fram Tom ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Framing fue el primer instrumento electrónico para realizar música Fue creado en 1919 por el físico y biohichista ruso Leon Thurman Este instrumento consta de dos antenas y una caja Con las cuales gradúas el tono y el volumen No existe un manual para tocar Thurman Solo necesitas de tener las ganas de experimentar libremente con sus manos al pasarlas sobre él No podemos dejar de mencionar la aparición de Thurman en la serie de la década de los 60 Star Trek Al igual que en la famosa serie de Big Bang Theory ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para jugar el Thurman? No, quiero decir, ¿qué estás haciendo con un Thurman? ¿Para jugar? Muy interesante el programa de hoy, ¿verdad chicos? Pues no se olviden de entrar a nuestras cuentas Suscribís a nuestro canal de YouTube Y visitar a nuestras páginas de www.tv.com www.reaccionolive.com Nos vemos en la próxima, adiós